Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor, os jugaremos con Elsa de Frozen, mamá de un bebé Lo primero será darle play Perfecto Aquí aparece Elsa Aquí nos dará indicaciones Lo primero será pasarle el celular a Elsa Y marcaremos el 911 Aquí nos indican los números Y llamaremos Esto indicará que va a venir una ambulancia Ahora escogeremos esta ropa que es mucho más cómoda Aquí esta barra representa el tiempo de la ambulancia Lo importante es que llegue La campana, el agua y el oxígeno son muy importantes para que Elsa esté bien en el tiempo de espera Le vamos a poner los que creamos que sean indicados Intenta no repetirlos mucho La campana sirve para que venga su esposo a darle cariño Como puedes ver Y muchas veces El agua sirve para que tome un vaso de agua Y se refresca Y el oxígeno es por si se está quedando sin aire No se ahogue En el tiempo de esperar a la ambulancia Así continuaremos hasta que llegue Y se pueda ir al hospital Repetiremos las cosas Por lo menos el agua Para que no se deshidrate El oxígeno El oxígeno Todas y cada una de ellas son muy importantes para que Elsa esté bien en este tiempo Ella y su bebé Aquí viene su esposo Perfecto Ya ha llegado la ambulancia Le vamos a dar a esta rueda para pasar Este tiempo que aparece es mientras ella se encuentra en el parque Y ya hemos terminado su tiempo Aquí podemos ver que ya está el bebé Le daremos a la flecha para proseguir Aquí aparece una esponja que será para limpiarla Y la barra de arriba significa que ya hemos terminado cuando se llene de verde Perfecto Ya casi terminamos Ahora viene este trapito azul Que escogeremos para también limpiarla Y pasará lo mismo con la barra El bebé no deja de llorar Aquí agarraremos estas pinzas Son dos Para que les obtengan el cordón umbilical Mientras agarramos la tijera y se las cortamos Perfecto Ahora agarraremos el bebé y lo pondremos en la funda Y esto nos dirá cuánto va a pesar Peso tres kilos y setenta y ocho gramos Ok Ahora le agregaremos un poco de talco para que nos rite Perfecto Vamos muy bien Y ahora le pondremos un pañal Ok Aquí la uniremos y le daremos clic para que se vaya cerrando Y se abrigue cada vez más el bebé Eso es muy importante Ahora le daremos dos píldoras a Elsa Esta y ahora la otra Perfecto Vamos bien Y ahora un vaso de agua para que las pueda pasar sin dificultad Ok Le pasaremos el bebé a su madre Elsa Y ella lo amamantará Y así el bebé ha dejado de llorar Perfecto Aquí pasa la ambulancia Que significa que las va a regresar a su casa Que bien Ya están felices en casa Perfecto Adiós amigos Hasta el próximo video Recuerden visitar Nos vemos en el próximo video Chao ¡Hasta ya está! K